Por no haber convocado a una licitación para la construcción de un restaurante escolar, la Procuraduría ordenó la destitución del actual gobernador de Casanare, Nelson Mariño. El Procurador General Alejandro Ordóñez confirmó la destitución del gobernador de Casanare, Nelson Mariño, por no haber realizado una licitación para la adjudicación de restaurantes escolares, generando aparentemente un detrimento patrimonial de 1.200 millones de pesos. La situación está, es envergando electoralmente más bien, como bregando a que eso se cumpla, las normatividades, porque no tenemos otra opción. Algunos de los funcionarios más cercanos a Mariño, que también podrían ser sancionados, dicen que no conocen los detalles de la decisión de la Procuraduría, porque la notificación no ha llegado a la gobernación de Casanare. No conocemos ningún fallo, conocemos que es una citación, un oficio que llegó a la gobernación, citando y que comparezca el gobernador. En la última década, no han terminado sus mandatos porque también fueron destituidos los gobernadores Emilio Sosa, Raúl Flores y Miguel Ángel Pérez, este último condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito de particulares. Pérez, quien apareció en este video recibiendo dinero de un miembro de la organización del paramilitar Martín Llanos, es hermano del congresista José Rodolfo Pérez, mencionado también por Martín Llanos, quien anunció ampliar sus declaraciones a cambio de beneficios jurídicos. La relación con él viene de tiempos atrás, cuando el doctor Miguel Ángel era gobernador del Casanare. El hoy destituido gobernador Nelson Mariño, que fue respaldado por José Rodolfo Pérez en su candidatura a la gobernación, es muy cercano a él. Antes de vincularse a la política, Nelson Mariño fue el chofer de su hermano, el destituido Miguel Ángel Pérez. Hay que decir la verdad, desde el nivel nacional nos tienen todas las ganas al departamento de Casanare, siempre seguir administrando nuestros recursos. En Casanare habrá elecciones atípicas en cuatro meses.